¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y pues bueno, espero que estos minutos que me escuchen, que me escuchen bien, por ahí si no me escuchan bien o si creen que estoy hablando muy rápido, por favor escríbanos y ya moderamos esta parte. Un gusto, un orgullo de estar con ustedes en Software Guru Virtual en la onceava edición y bueno, lo que yo les voy a platicar el día de hoy es, bueno, y los defectos son mis amigos y bueno, primero que nada, quiero presentarme. Esta soy yo, para que le pongan una cara al nombre. Yo soy Solestrada, así como dijo Pedro, orgullosamente michoacana, egresada del Instituto Tecnológico de Morelia. Colaboro desde hace, tengo 10 años de experiencia ya entre análisis de negocio, implementación de buenas prácticas, auditorías de CMMI, implementación de PCP y bueno, ahora que surge el Scrum, soy promotora al 100% de las mujeres también podemos, por eso estuve en la edición pasada del Dev Day for Women, muy orgullosa por estar ahí, por haber movido a tantas personas y ojalá este año nos puedan acompañar más mujeres porque ese día está hecho para nosotras. Y bueno, agradeciendo siempre a Solestrada Guru por su oportunidad, esta vez de ser parte de Solestrada Guru Virtual y pues bueno, con mucho cariño por haber sido parte del Dev Day for Women. Y bueno, pues ¿qué nos trae por aquí el día de hoy? Pues bueno, vamos a ver qué son los defectos o qué es un defecto, cuáles son los procesos de validación y verificación, qué es validación, qué es verificación, qué otras herramientas puedo utilizar con respecto a este tema y al final, bueno, y eso como para qué lo utilizo, pues bueno, lo puedo utilizar en los análisis de defectos y más adelante vamos a ver y eso como que para qué, para qué me sirve o de qué me sirve desde el punto de vista del desarrollo de software. La plática está enfocada así a los defectos de desarrollo de software, pero cualquier otro integrante que quiera escuchar la plática, si bien son defectos, vamos a hablar de términos de defectos que no necesariamente pues están enfocados a la parte del desarrollo. Pues bueno, pues comencemos. ¿Cómo te sentiste la primera vez que un tester te dijo, tu producto tiene efectos? ¿O cómo te sentiste tu primer programa, el maravilloso Hola Mundo que no compiló? ¿O qué sentiste o qué sientes cuando llegas a la revisión con el cliente y te dicen, pues eso no quería? La verdad es que si no te has sentido atacado o engañado o lo has tomado personal, pues dejas de ser persona, ¿no? Seguramente te lo tomaste personal. Bueno, y aquí te voy a decir cómo no tomarlo personal, cómo puedes hacer de esos defectos tus amigos, cómo puedes tomar ventaja de lo que te está diciendo tu cliente, de lo que te está diciendo tu producto o de lo que te está diciendo el compilador. Bueno, ¿y qué es un defecto? Pues yo siempre me sentí muy frustrada cuando empezaba a programar las listas, las colas y me salía este bendito error, ¿no? Que has perdido el puntero. La verdad es que te sientes frustrado porque no encuentras dónde o de dónde salió este mensaje y te sale y te sale y te sale otra vez y pareciera que jamás lo vas a encontrar, ¿no? Otro defecto y tan, ahora que estamos en este mundo, pues el tan famoso defecto del Galaxy S7. ¿Qué pasó con el Galaxy S7? ¿O por qué es tan sonado el defecto de las baterías? Pues resulta, o imagínense, cuánto dinero le costó a Samsung sacar esta versión del S7 sin haber hecho una, a lo mejor, las pruebas correctas o las revisiones correctas en el momento adecuado. Lo que Samsung quería era acelerar la producción para poder competir en el mercado con el iPhone. Resulta ser que tenía 2.5 millones de unidades en el mercado. No necesariamente saben o dicen de esas unidades si ya estaban vendidas o si estaban en la tienda, pero resulta que de ese 2.5 millones, 65% de las baterías podrían estar en un posible fallo. Bueno, a esto, pues, ¿qué hace Samsung? Pues llama a todos los compradores o los que tenían un teléfono que lo regresen a la tienda y resulta que cuánto creen que perdió Samsung. Bueno, si leyeron por ahí las noticias, pues fueron mil millones de dólares lo que perdieron al haber lanzado este producto sin haber hecho las pruebas necesarias. Estamos hablando de mil millones de dólares en sumas cuantificables, pero hay una suma incalculable de cuánto le costó a Samsung como marca este efecto. Y bueno, para que a nosotros no nos pase ese tipo de cosas, pues te voy a decir qué cosas, qué puedes hacer. Digo, sé que no hacemos esas magnitudes de productos, pero qué sí puedes hacer con tu producto para que no llegue a este desastre. Bueno, y también como cualquier otro servicio, pues, mozo hay una mosca vive en mi sopa, pues tampoco querramos arreglar los defectos sin antes haberlos analizado o sin antes haberles hecho una validación por el usuario. Digo, no vayan a hacer eso de echarle spray a la sopa del comensal porque entonces vamos a tener aún más problemas. Bueno, y ¿qué es un defecto? A todo esto ya hablamos de los defectos, ya hablamos un poco de Samsung. ¿Qué es un defecto? Es todo aquello que no cumple con las especificaciones y requerimientos del cliente. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que tiene que haber un compromiso y que tiene que estar establecido lo que nosotros queremos o lo que el cliente necesita. Tiene que estar establecido porque si no, no es un defecto. Bueno, ¿y dónde nos puede encontrar? Nos puede encontrar en cualquier fase del desarrollo, es decir, tanto el análisis, diseño, construcción, pruebas, bueno, ahora con los modelos ágiles pues lo puede encontrar en el sprint, durante el sprint ya sea en realizar las historias de usuario, hacer la construcción, las pruebas, etcétera. Y bueno, ¿dónde los puedo inyectar? Inyectarlos significa dónde los agrego y removerlos significa, bueno, dónde los elimino. Los puedo inyectar en cualquier etapa y los puedo eliminar pues a partir del análisis, ¿no? Porque al final pues levanto primero los requerimientos. Ok. Y bueno, y ya hablamos de qué es un defecto. Bueno, y ahora, ¿qué es validación? ¿Y qué es verificación? Bueno, la validación, la verificación es, te tienes que hacer una pregunta. ¿Creaste correctamente el producto? ¿Y eso qué significa? ¿Conocías las especificaciones del requerimiento? Y la validación. ¿Qué pregunta me tengo que hacer en la validación? ¿Construiste el producto correcto? Es decir, ¿conocías las necesidades de tu cliente? Porque hasta aquí son dos cosas diferentes. La verificación tiene que ver con si yo conocía los requerimientos para poder hacer el producto correctamente, que eso no tiene nada que ver con el producto correcto. Entonces, ¿me tengo que asegurar de las necesidades del cliente para poder realizar el producto correcto? Y para realizar el producto correcto, pues voy a tener una serie de cosas, herramientas para poderlo realizar, que vamos a ver en el siguiente. Y por favor, les voy a pedir, por favor, que se tienen que acordar de los cuadrantes. Hay cuatro cuadrantes, uno, dos, tres y cuatro. ¿Ya los tienen? Ok, perfecto. Resulta que el uno y el cuatro es la validación. Es decir, tiene que ver con el cliente. Y eso quiere decir que tengo que involucrar a mi cliente en estas dos etapas o en estos dos cuadrantes para poderle entregar un producto de calidad. Ahora bien, los siguientes dos cuadrantes, que es el dos y el tres, es lo que me toca a mí como equipo de desarrollo. Antes de considerar un equipo de desarrollo, tengo que considerarme a mí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo como individuo también tengo que tomar ciertas acciones para poder darle a mi cliente un producto, mi producto, y hacerme responsable de lo que yo estoy realizando, para poder después, sí, como equipo de trabajo, que ese sería el número tres, y ahorita vamos a ver las herramientas, para poderle dar, sí, al cliente un producto sin defectos. Entonces, regresar. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo puedo hacer? ¿O por qué me dices que, bueno, los cuadrantes y que esto es del cliente y que esto es del equipo de trabajo? Lo primero que tengo que hacer, ¿se acuerdan que aquí estaba el uno? Bueno, oye, ahí tengo que validar los requerimientos. Oye, ¿y cómo los valido? Oye, este, de verdad levanté correctamente los requerimientos. Acuérdense que hay una línea muy delgada entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Yo tengo que ser capaz de levantar los requerimientos de la necesidad de mi negocio. Después que ya levanté los requerimientos, sí me voy a pasar a las revisiones. Oye, ¿y cómo reviso que efectivamente esos productos o esa necesidad del cliente es la que está esperando? Después me paso al TADES, que es la del equipo. Oye, sí, ya hago pruebas. Y ahí, antes de las pruebas que se están imaginando, aquí hay unas pruebas que se las voy a presentar si no las conocen, que son las pruebas unitarias. Y después sí paso a las pruebas que ya conozco de validación de estos requerimientos. Y después, el último cuadrante es, aquí llevo la etapa de las pruebas de usuario, las tan famosas pruebas de usuario, que seguramente, más de alguno, ha tenido un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que sucede cuando llego a las pruebas de usuario sin haber hecho validación de requerimientos, revisiones, tanto de mis productos como de los productos de mis compañeros, sin haber hecho las pruebas necesarias para validar que efectivamente los requerimientos son los correctos y construir el producto correcto? Pues tenemos n cantidad de historias de terror de lo que pasa en las pruebas de usuario. Desde eso no es lo que yo quería, eso no es lo que yo esperaba. El producto ya no me sirve porque ya no cumple la necesidad que estoy buscando. Y lo que es lo que sucede como producto final, pues no tenemos a un cliente feliz, tenemos un producto que no funciona, un producto que no le hace sentido a nuestro cliente porque no hice, no me aseguré de haber pasado por estos tres cuadrados. Muy bien, bueno, y bueno, ya Sol nos dijo que aquí los efectos, todos tenemos la culpa y nada más. Bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Oye, ¿has intentado levantar los requerimientos a través de una entrevista o a través de un prototipo? O ahora que están utilizando o que estamos entrando a la parte de proyectos ágiles, una cosa que nos ha funcionado súper, súper, súper bien, son los criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque ahí me aseguro que queda un compromiso realizado con los requerimientos funcionales. Oye, ¿y qué hago después de que efectivamente pude tener una entrevista, puedo tener un prototipo o tuve o ahora estoy utilizando mis criterios de aceptación? Pues, ¿qué puedo hacer yo, yo como individuo, para revisar mi producto? Pues, voy a presentar las revisiones personales. ¿Y eso qué quiere decir? Es que yo como individuo, antes de cualquier cosa, tengo que revisar mi producto. Oye, ¿y cómo lo reviso? Ah, pues, más adelante te voy a enseñar una herramienta súper poderosa que se llama checklist. Oye, ¿y la revisión entre pares funciona? Sí, sí funciona. Pero acuérdense que la calidad le tenemos que invertir. La calidad, si bien, aunque dicen los japoneses que cuesta, yo preferiría decir que es la mejor inversión que ustedes pueden hacer en un proyecto de desarrollo. Tienen que invertir en la calidad. Y las revisiones personales, como las revisiones entre pares o los peer review, como si ya estamos un poco acá en el inglés, es la mejor inversión que ustedes pueden hacer a través de un cheque para validar que efectivamente los requerimientos cumplen con las especificaciones que ustedes están buscando. Bueno, y al final, ¿qué puedo hacer yo con mi equipo? Pues, también viene un poco de TDD, de BBB, de pruebas automatizadas, de asegurarme que cumplen con las especificaciones. Entonces, puedo seguir haciendo el testing como lo venía haciendo, sí, pero ya tengo una ventaja. Ya hice mis revisiones personales, ya hice mi revisión entre pares y mis cheques. La revisión entre pares, aunque aquí los programadores me vayan a decir que yo estoy loca, pero también se pueden hacer de código. Yo les recomiendo que también inviertan en las revisiones de código para ver si puede ser un mejor funcionamiento, si podemos replicarlo en otro programa, si puedo hacer programas independientes, etc. Eso también se puede hacer. Nada más que acuérdense que tengo que invertir. Y qué tan dispuesto estoy dispuesto a invertir en mi proyecto para la calidad. Y ya encontrarán los defectos. Ya Sol me dijo que dónde los puedo encontrar, qué es lo que puedo utilizar, y luego, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con los defectos? Espero eso se lo estén preguntando. ¿Qué hago con los defectos? Ya que los tengo, ya lo que hice fue pasar por todas mis etapas de levantamiento de requerimientos, ya lo que hice fue la etapa de revisión, por mis peer reviews, y ya tengo mis defectos ahí. Y eso no quiere decir absolutamente nada, pues ahí los tengo, y al final pues los tengo que resolver. Bueno, ¿y cómo los resuelvo? Yo les recomiendo que enlisten sus defectos y los agrupen. Oye, ¿y cómo los puedo enlistar? Ah, pues por categoría, por prioridad, por impacto, por categoría. No sé si ustedes tengan algún tipo de administración de defectos en sus empresas, que sea organizacional, o les puedo recomendar que categoricen sus defectos con respecto, oye, ¿es funcional? ¿Es de código? ¿Es de ortografía? Oye, ¿es de lo puedo testear? ¿Lo puedo cumplir con las especificaciones o con los estándares que estamos esperando en la organización? Oye, ¿qué prioridad tiene? La más común, alta, media o baja. Oye, ¿los que tienen prioridad alta es porque qué? ¿Porque me detienen en la operación? Porque si no los atiendo, algo va a pasar, no voy a poder reentregar al cliente. ¿Qué sucede con los de la prioridad alta? Oye, ¿qué sucede con los de la prioridad baja? Oye, ¿el impacto? ¿Qué impacto tienen con respecto a la funcionalidad que estoy entregando? Pues ya que los agrupé, oye, ¿y cuál es el defecto más recurrente? ¿El de ortografía? ¿El de funcionalidad? Oye, ¿no lo puedo testear? Oye, ¿cuál es mi defecto más recurrente? Oye, ¿y cuánto me cuesta? Se han preguntado ustedes, ¿cuánto les cuesta un defecto? ¿Cuánto les cuesta un defecto de prioridad alta? O ¿cuánto les cuesta un defecto de prioridad de alto impacto? Y es, ¿cuánto les cuesta en cuestión de esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo le tienen que aplicar a un defecto que les detiene en la operación? Obviamente, si están en producción, pues, ¿qué les va a decir la organización? Y nadie se va hasta que salga el defecto, ¿no? O hasta que el cliente pueda hacer una transacción, o hasta que pueda haber el reporte, o hasta que... Y eso significa que tengo que tener, pues, disponibilidad, o que me quede tarde, o que venga los fines de semana. ¿Por qué? Porque no soy capaz de poderlos identificar antes de que lleguen a las pruebas con el usuario. Entonces, ya que enlisté mis defectos, ya que los agrupé, ya sea por como ustedes lo hayan decidido, si por qué categoría, por prioridad o por impacto, oye, ya sé cuál es el defecto más recurrente, y ya sé cuánto me cuesta, y ahora, ¿qué hago con eso? Muy bien. ¿Qué hacen con eso? Pues, les voy a presentar el análisis de pared. Y les voy a dar un poco de contexto de qué es el análisis de pared, o muy bien conocido como el análisis de 80-20. Es decir, si yo, el 20% de los defectos afecta el 80% de mis procesos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, bueno, que si yo le tomo o yo invierto el 20% de mi esfuerzo a resolver el 80% de mis defectos, voy a solucionarlos la mayor cantidad de defectos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo ya sé cuál es mi defecto más recurrente, si yo ya sé o cuál es el que me cuesta más, o en cantidad los que más defectos tengo, y a esos le aplico un 20% de esfuerzo a resolver esta cantidad de defectos, ¿cuáles defectos voy a resolver? Pues voy a resolver casi el 80% de la cantidad de defectos que tengo en mi producto. ¿Sí? Bueno, vamos a repetir. Si yo tengo clasificados mis defectos, ya sea por funcionalidad, por mensaje, por mensajerrono, por funcionalidad, y ya sé que el mayor de mis defectos está en el botón y en la funcionalidad de los botones, y ya sé que ese se lleva casi el 80% de mis defectos en este proceso, y me dedico a resolver estos defectos, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener solamente el 20% de mis defectos que me queda por resolver. Ok. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren váyanlas anotando, y al final las resolvamos con mucho gusto. Oye, y ya que tengo enlistado mis defectos, ya que sé cuál es el mayor que tengo, o cuál es el que me impacta más, y cuál es el que, al que le voy a aplicar esfuerzo, voy a intentar. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no me vuelva a pasar? ¿Qué hago para que la próxima vez, si efectivamente ya no tenga este defecto de funcionalidad, ya no tenga este defecto de mensaje, o ya no tenga este defecto de comportamiento, pues les voy a presentar una herramienta súper poderosa, que ustedes pueden hacer, empezando por ustedes mismos, que es el checklist. ¿Y para qué me va a servir el checklist? Si ya conozco cuáles son mis defectos, si ya conozco cuál es el que cuesta más, si ya sé cuál es el más recurrente, entonces los pongo aquí. Eso oye, si ya sé que siempre se me olvida, que a Sol siempre se le olvida utilizar la última versión de la plantilla, lo pongo y lo enlisto. Ya sé que a Sol siempre se le olvida pasarle tan siquiera ahí el corrector de ortografía, pues lo pongo. Oye, ya sé que siempre se le olvida el diagrama de casos de uso. Lo pongo en la lista. Oye, ya sé que a Sol siempre se le olvida describir los escenarios alterados. Oye, los pongo. Y entonces, la próxima vez que yo haga mi producto, saco esta listita y lo que digo es, a ver Sol, ¿ya hiciste el producto? Sí. Ok. ¿Ya lo terminaste? Sí, ya lo terminé. Antes de pasárselo a su compañero o a mi compañero para la revisión o el peer review, hago mi revisión personal. ¿Y qué es mi revisión personal? Saco este checklist y digo, ¿ya hice mi producto? Sol, ¿utilizaste la última versión de la plantilla? Sí o no. Sí, palomita. Oye, ¿revisaste las faltas de ortografía? No. Tache. Ok. ¿Y qué es lo que sucede? Que me tengo que regresar al producto y revisar que efectivamente le pase por lo menos ahí el corrector de ortografía y pase a la siguiente fase. Y vuelvo a empezar. ¿Estoy utilizando la última plantilla? Sí. ¿Revisé las faltas de ortografía? Sí. ¿Se encuentra el diagrama de casos de uso? Sí. ¿Están todos los escenarios descritos? Sí. ¿Están todas las excepciones descritas? No. Ok. Entonces, me regreso al producto y lo hago. Entonces, si ya sé cuáles son mis defectos, cuál es el más recurrente, cuál es el que más me cuesta, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué siempre se me olvidan esos mismos defectos? ¿Por qué siempre encuentro los mismos? Porque si se fijan y hacen un poco de remembranza, siempre se les olvida lo mismo o siempre se nos olvida lo mismo. Entonces, si ya sé que siempre se me olvida lo mismo o que siempre es el mismo defecto recurrente, ¿por qué no he hecho nada para mejorar? ¿Por qué siempre lo dejo pasar? ¿Por qué siempre espero a que llegue a la revisión con mis partners o con mis compañeros de equipo para esperar a que ellos me encuentren esos defectos? Si ya sé cuáles son y los puedo enlistar y entonces puedo hacer un análisis de defectos donde me diga que ya sé cuál es el que más se me olvida o el que no le pongo atención o lo que tengo que resolver, entonces tengo la forma, la fórmula mágica de que los defectos sean mis amigos. Entonces, estos defectos o estas cosas que yo encuentro aquí me van a dar a mí la forma de mejorar mi proceso, mi producto, ¿por qué? Porque ya sé qué es lo que tengo que hacer, porque ya sé qué es lo que se me volvió a dar. Ya tengo la fórmula para decir que cuando llegue a la revisión con mis partners ya no me van a encontrar defectos. Sí, me van a encontrar algunos defectos que efectivamente yo desconozca de esto que tengo aquí en mi análisis de aparento o en mi checklist. Sí, efectivamente sí, pero ya no me van a encontrar los mismos. Ahora, esas herramientas poderosas que es el checklist me va a ayudar a corregir mis defectos para que ya no me vuelva a pasar. Ahora, los defectos los tengo yo de mi lado, yo los puedo administrar, los puedo corregir, los puedo enlistar y los puedo observar. Y bueno, ya revisamos cómo hago los defectos, bueno, así en cómo los encuentro, qué herramientas puedo utilizar, cómo puedo hacer un análisis de defectos, el checklist poderoso y para qué me sirve para mejorar. Siempre lo que estamos buscando es que podamos mejorar nuestro trabajo, tanto como individuo, como equipo. Y los defectos, los defectos son tus amigos, porque son las mejores cosas que nos pueden pasar o las mejores cosas que yo tengo información para mejorar. ¿Por qué si ya sé que en la entrega con el cliente siempre me plancho el código? Que eso no nos pasa aquí, ¿verdad? Eso nos pasa en otros productos o en otros mundos, en otras organizaciones. ¿Por qué si siempre me plancho el código? ¿Por qué no he hecho nada para mejorar? Oigan, si ya sé que siempre se me olvida la última versión o el cliente siempre me regresa porque no encontré o no hice o no tengo la última versión de la plantilla, ¿por qué me espero hasta el final para encontrarla? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para mejorar? Nos hace falta que podamos ser conscientes de nuestro trabajo, de nuestros productos y que efectivamente todo esto que yo les acabo de compartir y de comentar, ¿para qué me sirven estos defectos? o ¿por qué los administro? Ya saben que ahora no tienen de su lado. Cada vez puedo encontrar nuevos defectos, cada vez puedo encontrar otras formas de administrar mi checklist. Sí, pero ya puedo encontrar otros defectos, ya no me voy a permitir encontrar los mismos. Y eso funciona tanto para análisis como para diseño, como para construcción o si quieren hacer un checklist grupal, eso también aplica muy bien. ¿Por qué? Porque como comentaba hace unos minutos, ¿por qué siempre se me olvida entregar la última versión? Oye, ¿por qué siempre me plancho el código? Oye, ¿por qué hago ciertas cosas? Si ya lo sé que siempre me pasa, entonces platicémoslo con el equipo de trabajo, porque el objetivo que nosotros tenemos es mejorar como personas, mejorar mi trabajo como programador, como analista, en el rol que me esté desempeñando, y mejorar como equipo. ¿Para qué? Para poderle entregar al cliente un producto de calidad, un producto de valor, y siempre con cero defectos. Ese es nuestro objetivo. Bueno, y ahora con lo que les acabo de platicar, ¿los defectos son sus amigos o no los son? Y bueno, creo que terminé 10 minutos antes de lo que tenía planeado. No sé si tengan dudas, preguntas, quieren que conversemos, si los defectos son sus amigos. Ok, next. Nos preguntan si puedes poner la gráfica de Pareto, Sol. No sé si quieren que revisemos algo del Pareto, por ahí no alcanzo a ver todos los mensajitos. A ver, te voy, yo te voy comentando. Bueno, a los que están preguntando sobre el video, el video, la sesión se está grabando y se publicará en el sitio web, donde se registraron para esta sesión. Se va a publicar el video y se van a publicar la presentación, los slides. Ya específico a esta sesión, pues por ahí nos preguntan si, ¿cómo los defectos varían de acuerdo al proyecto? ¿Existe algún estándar además del checklist? Los efectos varían con respecto hasta por persona. El checklist lo tienen que hacer primero, yo les recomiendo que sea personal y si quieren un poco más de detalle de cómo puedo hacer mis revisiones personales, lean la parte que está de PCP, de análisis de defectos, que lo encuentran en la página del CEI. Si ustedes se meten a la parte de PCP, ahí viene el guideline de cómo puedo hacer las revisiones personales y después, sí, pueden hacer un checklist de forma grupal. Nada más que acuérdense, estos checklists son productos que se van modificando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vayan mejorando y los defectos que al inicio eran muy recurrentes, pues vayan desapareciendo a lo largo del tiempo para que les den paso a los nuevos defectos y así se vayan moviendo sus checklists y cada día puedan mejorar. Al igual que el del equipo, obviamente, cada que pasen, cada que ustedes realicen una entrega de producto a su cliente, pues les van a ir saliendo cosas nuevas o cosas que no habían considerado. También pueden tener, por ejemplo, checklists por tecnología, ya sea, este, o por tipo de proyecto. Cada proyecto debe de tener, yo les recomiendo que tengan su propio checklist porque así ustedes van a asegurar la calidad del producto que en ese momento están realizando. Por ahí nos preguntan cómo conciliar el, cuando se está trabajando un, cuando se tiene un software en distintas versiones, ¿no? Y ya sabes que tienes la rama de lo que está en producción y a lo mejor tienes otra rama de código de, este, pues lo que está en desarrollo o lo que está en staging. Entonces, nada más si tienes ahí recomendaciones de cómo gestionar los defectos para las distintas versiones de un producto. Ahí está muy de moda ahora con los proyectos ágiles, que siempre se haga la integración y que se libele y no sé qué. Pero, primero, antes de poder realizar eso o antes de que ustedes tengan planeado realizar ese tipo de liberaciones, tienen que tener una administración de la configuración. ¿Y eso qué significa? Oye, que sí pueda tener un repositorio donde pueda almacenar todas las versiones de mi producto, comenzando por un baseline. ¿Qué es un baseline? Es la parte inicial o el inicio que me entregan de código o que me entregan de productos. Ahí tengo que hacerle una copia y crear una rama o un branch, depende de cómo se les familiarice mejor. Y a partir de ahí comenzar a crear las versiones. Entonces, cada versión, yo les recomiendo que la dejen en una rama y cuando cambien de versión, hagan una copia y creen una rama nueva. ¿Para qué? Para que si tienen que regresar a una versión, tengan la versión de la anterior. Por ejemplo, en los proyectos Scrum, yo les recomiendo que por cada sprint tengan una rama. Así, cada que van a liberar o cada que integran un producto o un valor al producto, tengan la versión anterior para poderlo administrar de esa manera y que no se pierdan las versiones. Pueden leer también acerca de administración de la configuración. Y también existe un rol que es el Configuration Manager, que es la persona responsable precisamente de validar este tipo de cosas. Y yo les recomiendo que no se focalicen nada más al código, porque también los productos y los entregables son importantes. Es decir, aquella documentación que tengo en mi repositorio de trabajo, también es importante tenerlo bajo la administración de la configuración para que no se planchen las versiones. Juan, Mata, dando seguimiento a lo que comentabas, nos pregunta que en el caso de tener ramas por versiones, ¿cómo se propagan las soluciones sobre alguna rama particular a la rama principal? Digo, ahí sí yo puedo comentar nada más, Juan. Digo, justamente dependes de que el ambiente de gestión de configuración que hayas establecido facilite eso. O sea, si por ejemplo tu ambiente de gestión de configuración permite hacer merges, o sea, hacer, integrar cambios de una versión específica que tienes en desarrollo, aislar ese cambio o esa corrección y moverla a la rama principal, es el ideal, ¿no? Pero también eso depende de cómo establezcas tu ambiente de gestión de configuración. No sé si Sol ahí quiere agregar algo. Sí, ahí más bien, sí, estoy de acuerdo, nada más se tienen que poner de acuerdo, una, con el baseline, y yo lo que les sugiero es que jamás lo pierdan de vista, pueden hacer mesh o pueden hacer las diferentes ramas, pero siempre, aquí voy a ser mi comercial, mi corazón de especialista de la práctica, es, tiene que quedar documentado en algún lugar cómo están haciendo ese tipo de ramificaciones, cuándo están considerando una nueva versión o cómo están considerando hacer las nuevas versiones. Y eso se llama plan de administración de la configuración. Sol, nos están preguntando, digo, aunque es un tema distinto al de la práctica, pero nada más si nos están pidiendo si puedes comentar algo sobre cómo, de las cosas que platicaste aquí, cómo operarían en un esquema de test driven y velo, cuente. Ahí, por ejemplo, lo que nos dice el TDD es que, bueno, que tienen que estar, las pruebas tienen que estar enfocadas a los requerimientos, entonces primero diseñamos las pruebas y después diseñamos el producto. En este caso yo les recomiendo que se basen en, si están utilizando un método ágil, que se basen en los criterios de aceptación para describir las pruebas y después se describa el programa o el código, que sea de esa manera. Para proyectos que no son ágiles, bueno, pues se basen en el levantamiento de requerimientos o en los casos de uso, depende de lo que ustedes manejen, se diseñan las pruebas y después se diseña el código. Déjame ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues aquí nos hacen preguntas utópicas de si se puede entregar software 100% libre de defectos. Estadísticamente hablando, no se puede hacer, pero lo que sí puedo hacer es entregar un producto con cero defectos del compromiso que estoy haciendo con el usuario. Es decir, si puedo entregarle de eso que le estoy entregando, del compromiso que hicimos de acuerdo a la funcionalidad, sí soy capaz de entregarle con cero defectos. Va a haber otros defectos que son heredados o que son de ambientes o de productos que vienen en algo que yo no modifique o no agregué, sí, sí se puede dar, pero sí se puede dar el caso de que ese compromiso de ese requerimiento sí lo entregue con cero defectos. Por ahí veo que dice Kanban, PSP o Scrum. Yo creo, y es algo que he luchado mucho, yo creo que al final son herramientas que nos dan. Yo, como certificada, como PSP Developer y como TSP Coach, la verdad es que es una forma para cada uno de nosotros mejorar como persona, como programador, como analista, como el rol que ustedes tienen y no está absolutamente nada peleado ni con Scrum ni con Kanban. Son herramientas que se pueden utilizar para mejorar, no son excluyentes, son más bien complementarias. De hecho, yo estoy trabajando en un proyecto donde podamos o no puede implementar PSP con Scrum. Ese es un proyecto que tengo ahí que no puede echar a andar porque no creo que sean excluyentes, yo creo más bien que son complementarios y que pueden convivir de la manera que nos sea útil para entregar siempre su web con valor. Creo que, a ver, por ahí había... Cuando tengo un sistema heredado y con muchos bugs, ¿en qué momento debería decidir si es mejor desechar el producto y empezar todo desde nuevo? Yo les recomiendo ahí que nos damos cuenta desde que hacemos... Bueno, primero, yo les recomiendo que cuando les hereden un producto o les hereden un sistema y ustedes lo tengan que modificar o agregarle cosas nuevas, primero lo que tienen que hacer es darle una corrida para ver los defectos que están encontrando y poder decidir si esos defectos, uno, los tienen que atender o así como están los defectos, se tiene que migrar. ¿Por qué? Porque les voy a platicar qué es lo que nos pasó con un cliente. Él dijo, ah, bueno, yo quiero migrar de este sistema A, de la plataforma A1, a la plataforma A2, ¿no? Que es la nueva versión. Ah, ok. Pero resulta que a nadie se le ocurre hacer este barrido del primer ciclo para ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué defectos había. Cuando entregamos la versión A2, resulta que el cliente dijo, bueno, ¿y mis defectos dónde están? ¿Por qué me los corregiste? ¿No? Entonces, primero se tiene que preguntar si eso es, si la corrida es qué funciona, qué no funciona y si esos defectos que encontraron ustedes se tienen que hacer responsables y cómo tienen que hacerse responsables, es decir, si es establecer un compromiso con el cliente de qué es lo que ustedes tienen que entregar antes de podernos corregir. Y aquí, a ver, nos están haciendo preguntas, déjame ver lo que más. Por ahí nos habían preguntado, había preguntado a alguien, pues, que si tienes recomendaciones sobre herramientas para testing. Bueno, no soy experta en testing, pero lo que estamos utilizando ahorita es basadas en el TDD, los levantamientos de requerimientos con BBB, y bueno, nosotros tenemos una herramienta organizacional precisamente para la administración de defectos, que funciona, es una herramienta de HP, que funciona más o menos como Quality Center o como ALM, no sé si las conozcan, que te da precisamente la forma de registrar los defectos, administrarlos, es decir, que los pueda categorizar, que los pueda darle una prioridad, un impacto, que me saque algunas gráficas para poder hacer este análisis de defecto mucho más rápido que si lo hago a mano con un diagrama de pareto, y entonces pueda tomar decisiones con respecto a cuáles defectos puede atender primero. Pero sí, la recomendación es que tengan una herramienta de administración de defectos, ya sea de HP, que es PPM, ALM, que son las que conozco, que les dan esas bondades de poder hacer análisis de defectos mucho más rápidos que si los hacen a mano. Ok, por ahí nos pregunta Misael si recomiendas Ruby para automatización, pero creo que pues eso está fuera de contexto, esa pregunta. Bueno, Jair nada más nos pregunta, le menciono esto ahorita nada más, lo de qué aplicaciones utilizas o recomiendas para análisis de defectos. Bueno, las herramientas que yo conozco que les pueden dar estas bondades son DHP, PPM, QC, que también es con DHP, y ALM, que es la nueva versión de QC. Ok, bueno. Creo que sí, es todo. Pues muchas gracias Sol, muchas gracias por tu tiempo. Por ahí había una pregunta de herramientas para automatizar pruebas de Front, ya dijeron que es Selenium, pero pues eso ya es testing, ahorita estamos enfocados en detección y gestión de defectos. Tan, 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 estoy viendo si no se me va alguna. ¿Qué pasa cuando un defecto no quiere ser tu amigo? ¿Qué pasa cuando un defecto no quiere ser mi amigo? Siempre tráetelo a tu lado de que lo puedas administrar o por lo menos que le puedas sacar el mayor provecho posible, que te dé información de qué puedes mejorar. Para quienes han preguntado, ¿cómo hacer pruebas TDD? Este, digo, es otro alcance, no sé si quieras comentar algo más al respecto Sol, si no, digo, pues realmente es otro tema completamente. Sí, la verdad es que es otro tema, sí, es estar como muy en auge la parte de TDD en las pruebas basadas, o sea, primero hago las pruebas y después hago el código, la verdad es que mi foco no, bueno, ahorita no es TDD y vamos a hablar de defectos, sí, efectivamente, testing es una parte que me puede ayudar a encontrar los mayores defectos, pero lo que estamos promoviendo es que, pues no me espere hasta el testing como tal para encontrar los defectos. Yo como individuo me tengo que hacer responsable para poder encontrar esos defectos antes de que lleguen al testing, para que efectivamente cuando lleguen al testing sea un esfuerzo menor, porque lo que pasa normalmente en cualquier proyecto es que, bueno, llegamos tarde con testing, le damos dos minutos para que pruebe y queremos que el testing encuentre todos los defectos que nosotros no encontramos en todo el desarrollo. Entonces, lo que yo quería compartirles es hagámonos responsables, primero yo como individuo, después como equipo, para que cuando lleguemos al testing no nos pase lo que normalmente viene pasado, que encontramos en la cantidad de defectos y pareciera que hacemos un proyecto nuevo con los defectos encontrados. Perfecto. ¿Qué tanto se recomienda sacar versiones beta para realizar pruebas? ¿Qué tan rápido se debe solucionar un defecto? Esta es como una pregunta media, efímera. En realidad tengo que tomar la decisión de en dónde tengo que resolver el defecto y cuánto tiempo me voy a tardar en resolverlo. Normalmente lo que quieren hacer el usuario o normalmente lo que estamos acostumbrados a hacer es voy a las pruebas de UAT, encuentro el defecto y ahí mismo quiero resolverlo. Y eso no necesariamente es la manera correcta de administrar los defectos. ¿Por qué? Porque tengo que analizarlos, tengo que ver cuánto esfuerzo me va a llevar resolverlo, en qué momento lo puedo resolver, si afecta otra funcionalidad. Y lo que hacemos normalmente es, sí, lo resuelvo ahí en las pruebas de UAT, pero inyecto más defectos. Inyecto más defectos al producto que estoy corrigiendo, entonces en realidad no estoy haciendo ninguna mejora. Yo les recomiendo que cuando encuentren los defectos, los enlisten y tomen una decisión. Uno, los dimensionen de cuánto tiempo o cuánto esfuerzo me va a llevar a resolverlos y dónde y cuándo los tengo que resolver. Es más bien ahí la decisión que ustedes tengan que tomar con respecto a el análisis que tenga que ver con la demás funcionalidad para que no inyecten más defectos. Es decir, que no por resolver uno, inyectan unos 10. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora sí ya vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias, Sol. Bueno, a ver, ahí nos pongo una más que igual quieras abordar. No sé qué tan de broma. Realmente creo que es entre broma y verdad, porque ya sabemos que eso sucede. ¿Qué pasa si los de testing son mis enemigos? No son sus enemigos, muchachos. Acuérdense que somos un equipo. Estamos o están estigmatizados, el equipo de testing, porque son las personas a las que les toca encontrar todos los defectos. Y la mayor cantidad de los defectos pueden ser solucionados antes de que lleguen a ellos. No se lo tomen personal. Lo que yo les digo es, al final estamos hablando de defectos y el producto es el que tiene defectos. No se lo tomen personal. Sí platíquenlo. También el equipo tiene que enseñarse a hablar con el equipo. Los testers no son sus enemigos, son sus amigos. Y sáquenle provecho. Sáquenle provecho a la parte que tiene un equipo de testing, que tiene un equipo con quien contar, que tiene un equipo para hacer las pruebas, pero háganse responsables. Como les decían, primero yo como individuo, ¿cómo me hago responsable de mi producto? Para que cuando llegue al equipo de testing, sí puedan ser mis amigos. Es decir, sí pueda sacar el mayor provecho al equipo de testing. No como lo venimos haciendo desde hace varias décadas, de que el equipo de testing es responsable de todo. Yo también, como miembro de un equipo de trabajo, tengo que hacerme responsable de mis defectos. Muchas gracias a ustedes. Y por aquí les dejo mis datos por si me quieren buscar, hacer algún reclamo del taller. Si quieren preguntarme algo, mi correo es solestrada.gmail. Casi en todos lados me encuentran como solestrada. Casi en todos lados me encuentran como solestrada. ¡Gracias!